¡Cuanta! Despide los carnavales 2019 Con el super reventonazo chelero Este sábado 30 de marzo En tu discoteca Dubai Desde las 9 de la noche Más poderosos que nunca llega Ahora en su nueva era Totalmente renojado Siento dolor y rabia Siento bien el color ¡Jaime Fardo! Amor Desde que tú te has sido No sé quién soy ¡Jaime Fardo! Y su orquesta ¡Arenaza! Siento al final De la nostalgia que me embarga ¡Exclusivos! ¡Jaime Fardo y su orquesta ¡Arenaza! Con todos sus éxitos Dos tres besos por favor Desde la televisión peruana En la animación Más hermosa que nunca Flor, Florcita Polo Díaz Desde las 9 de la noche Te extraño Cada día más Este sábado 30 de marzo Vamos todos a despedir Los carnavales 2019 A tu discoteca Dubai ¡Será la locura vuelta! ¡Te esperamos!